Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Emprendedores Online, el podcast en el que cada semana ayudamos a los emprendedores a dar a conocer sus negocios usando internet y hasta crear su propio negocio online. Ya saben que aquí hablamos de páginas web, redes sociales, marca personal y, por supuesto, emprendimiento en general. Este es el capítulo número 81 del miércoles 17 de junio del 2020. Ya pasamos la mitad del mes de junio y eso siempre serán buenas noticias en el contexto actual. Esperamos en Dios que esto pronto, digamos, pueda ya dar un poquito de tregua y empezar a mitigar. Hoy tengo un súper, súper invitado, nos viene a contar su historia de fe y su historia de emprendimiento aquí, a compartir con nosotros un poquito, que creo que todo nos va, sin duda, a ayudar esta experiencia, así que no se vayan del programa. Pero antes, por supuesto, quiero invitarlos a visitar mi página web, carlosastudio.com, ya saben que ahí están disponibles mis cursos para aquellos que quieran aprender temas de emprendimiento, cómo crear una página web, temas de marketing digital, cómo hacer publicidad en Facebook, en Google, etcétera. Y también pueden conocer mi servicio, ¿no es cierto? Ya saben que me dedico a crear páginas web, a dar asesorías en toda esta área. También los pueden conocer ahí. Gracias a todos los que están ahí contratando y también a los que dejan una buena onda de repente en los comentarios en las redes sociales o a los que me escriben con preguntas. Ya saben que me pueden mandar preguntas sin problema. Una vez al mes hacemos ahí un especial respondiendo y aclarando las preguntas de la audiencia. Muy bien, vamos entonces con el tema de hoy. Bueno, el invitado la verdad que es bastante especial, quizás para algunos va a ser hasta medio sorpresivo lo que vamos a conversar, porque no es algo que se vea muy comúnmente, ¿no? Pero creo que puede ser súper, súper útil para nosotros y de mucha bendición. Bueno, actualmente él reside en la ciudad de Temuco. Estábamos conversando ahora antes de empezar a grabar que ya las cosas ya están un poquito más tranquilas. Ustedes saben que el COVID al principio estuvo complicado, pero bueno, como toda ciudad en regiones, la gente de a poquito vuelve con la ayuda del señor a la normalidad. Y bueno, la verdad que ahora está en Temuco, pero yo sé que vivió en muchos, muchos lugares. Eso se debe a su trabajo y seguramente cuando ya lo presente lo van a entender porque es así. Yo voy a partir tuteándolo solamente por un formato o por la informalidad del programa y después seguramente volveré a la formalidad de siempre. Así que aquí está conmigo José Ramírez. Muy bienvenido a Emprendedores Online. Muchas gracias. Un gusto poder compartir contigo, Carlos, y con los amigos que te siguen. Y compartir un poquito la experiencia que hemos tenido de emprendimiento. Claro que sí. Bueno, este es un emprendimiento bien particular. Cuéntenos, cuéntanos un poquito en qué consiste el trabajo y de qué se trata un poquito este emprendimiento en el que tú estás trabajando. Bueno, yo dirijo un restaurante vegetariano que tiene un título que se llama Infusion Hop, el nombre de fantasía que tiene. Infusion como de una infusión, de infusionar a través de una hierbita el agua y poder traspasar las propiedades de esa hierbita hacia el agua, es infusionar. Y Hop significa esperanza. En el fondo la idea es que nosotros queríamos a través del nombre mostrar, tratar de compartir un poco, mucho más allá de la comida, queríamos compartir un poco la esperanza de un mundo mejor y de una vida mejor y más sana. Entonces, en Temuco hicimos un estudio básico de mercado, para saber si había algún restaurante vegetariano existente, de manera formal. Porque hay muchos emprendimientos vegetarianos, veganos, pero muchos son informales. Ok. Se apuestan fuera de las universidades, sobre todo, ¿cierto? Muchos chiquillos que con mucho esfuerzo hacen, digamos, ventas de productos veganos fuera de la universidad o en algún lugar o a través de internet. Pero no había algo formal establecido. Entonces, quisimos poner ahí en Temuco algo así. Y la verdad que hasta aquí ha sido bastante bueno, digamos, la recepción del restaurante para la gente. Y cuénteme un poquito, porque en realidad usted está vinculando este tema del emprendimiento, el vegetarianismo, y también habla de la esperanza. Bueno, yo sé que por profesión usted es pastor, pastor de la iglesia dentista. ¿Cómo es que un pastor llega a convertirse en el director de un restaurante? Porque esto en realidad parece no ser muy común, ¿no? Uno está acostumbrado a ver a los pastores predicando, hablando de la Biblia directamente. De un púlpito. Claro, exactamente. ¿Cómo es que un pastor se llega a convertir en el mito? La iglesia, la iglesia dentista promueve un estilo de vida vegetariano. No quiere decir que todos los adventistas sean vegetarianos, pero por lo menos como filosofía la iglesia dentista promueve un estilo de vida vegetariano. Y en la filosofía de la iglesia siempre ha estado presente la promoción de eso. Por eso no es raro ver que, por ejemplo, en la iglesia se hace el Día Mundial sin fumar, se ha patrocinado por mucho tiempo el Día Mundial sin fumar, sin beber alcohol, vivir una vida temperante. Se hacen en la iglesia o en los clubes de conquistadores, que son como scoutes dentistas. Se hacen talleres de cocina vegetariana. O sea, estamos muy ligados a eso. Siempre hemos estado. Y en algunos países, no había sido la experiencia de Chile, pero en algunos países la iglesia sí había tenido restaurant vegetariano. En Argentina tuvo uno por muchos años, en pleno Buenos Aires, muy, muy reconocido a nivel nacional, ahí mismo en Argentina. En Brasil hay varias experiencias. Colombia, en Estados Unidos, para qué decir. O sea, la iglesia siempre ha estado promocionando un estilo de vida saludable. Y no había existido aquí en Chile. Entonces, yo siempre tuve la motivación, siempre tenía una como motivación comercial propia, ¿no? Correcto. Es como que siempre ando, digo, me ha tocado visitar algunos países de afuera o estar aquí en algún lugar donde veo una buena idea y digo, esto podría ser un buen negocio. Siempre ando pensando en eso. Y cuando llegamos a Temuco, porque nosotros, para que la gente lo entienda un poquito, nosotros como pastores de la iglesia dentista, no pasamos muchos años en un mismo lugar, sino más bien en un periodo corto de máximo cuatro o cinco años máximo. Estamos en un lugar y nos van cambiando. Por eso, un poco itinerante o nómada nuestro estilo de vida. Entonces, es lo que está en Antofagasta, en Santiago, en Villa Alemana, esto es un tipito con mucho cariño, lo recuerdo en ese momento, en Quinta Región. Y nos tocó llegar a Temuco y allí, estudiando un poquito cómo alcanzar, cómo relacionar la iglesia con la comunidad pareciera que la iglesia, o digamos, la forma tradicional de lo que las iglesias hacían no estaba muy cercana a lo que la comunidad estaba requeriendo. Entonces, en ese contexto dijimos, podríamos hacer la experiencia de otros lugares, pero no es una experiencia mía. Es una experiencia que la iglesia desarrolló en otras partes. Hacemos esa experiencia acá, vemos si es que la gente le gustaría tener un restaurante de comida vegetariana en Temuco. Y como uno siempre ha estado ligado a eso, dijimos bueno, vamos allá. Ahora, mi experiencia familiar mi padre fue un... siempre tuvo negocios, de todo tipo. De los negocios que a ti se te viene a la mente mi padre los tuvo. Heladería, panadería, negocio de abarrote en ese tipo. Hoy día se llaman mini market, o pequeños market, cierto store ahí, pero lo tuvo, todas las posibilidades las tuvo. Taxista, furgon escolar, todo el negocio. Familia emprendedora. Esa cosa como que a uno lo... También lo trae, se hereda un poquito, lo trae en la sangre. Y eso es más lo que la iglesia a uno lo ha ido educando. Dijimos, ¿por qué no ponemos esto en Temuco? Y la verdad que el proyecto explica las siguientes áreas. Un restaurante de comida, una zona de talleres, porque la idea nuestra no es solo vender comida, nosotros queremos que la gente adquiera una filosofía. Que aprendan, que aprendan a alimentarse bien, digamos. De nada serviría simplemente, no sé, venderle a alguien una comida y esa persona no tenga la posibilidad de saber cómo lo puede preparar o hacer en su casa. Correcto. Entonces, la idea es tener en el restaurante una zona de talleres que regularmente está realizando talleres en torno a las mismas comidas que nosotros hacemos. Hay gente que come algo, no sé, imagínate tú una salsa vegetal que le encantó para acompañar el pan. Entonces, ¿y cómo hacen esto? Bueno, venga el día martes, venga el día miércoles, ahí tenemos un taller de cocina vegetariana y estamos enseñando esa salsa, esa hamburguesa, ese plato de comida o lo que sea. Y también, obviamente, establecer en el lugar una iglesia que, porque de qué serviría de alguna forma, estar muy sano físicamente, pero espiritualmente faltándole algo. Exacto. Entonces, más o menos integrar el proyecto que busca un área de negocio que sería el restaurante, un área más comunitaria, social, o que busca relacionarse con la comunidad que serían los talleres y finalmente una respuesta espiritual a los que están más interesados. En el área, en el restaurante y en el taller, digamos, somos moderadamente religiosos, saben toda la gente que somos de una comunidad cristiana, somos de una iglesia, pero nosotros no somos agresivos en eso, sino que la gente viene a comprar una comida, nosotros le brindamos la comida, la gente viene a un taller y nosotros le brindamos el taller, pero si la gente viene a la iglesia, bueno, canoteamos. Obviamente, claramente. Ahora, eso es importante porque la gente a lo mejor que me escucha se está preguntando, bueno, si voy aquí, a lo mejor, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿voy a poder ir a comer algo rico o me van a tratar de solamente entregar, no sé, un mensaje cristiano o bueno, la gente muchas veces se van a tratar de convertirme, va a ser una situación incómoda? ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo funciona? Si yo llego a comer Alinfusion, ¿cómo funciona? ¿Cómo es la lógica? ¿Es como cualquier restaurante? ¿Qué tiene de instinto? No sé. Sí, de todas maneras, yo hice un, un, como un estudio de satisfacción. Ya. Unos amigos de la Universidad de la Frontera acá de Temuco, que trabajan en el área del, están haciendo un doctorado y hacen algunos estudios de satisfacción para empresas. Entonces, ellos hicieron un grupo más o menos de unas, de unas mil personas que se, que ellos entrevistaron, ya. Enfocó Group, ocuparon clientes sorpresas, esas que te llegas sin saber que tú, ¿cierto? Fueron a los talleres, fueron al, al restaurante y me llamó mucho la atención una de las cosas específicamente que se les preguntó a la gente. Ya. Se les preguntó a la gente si a, les preocupaba, le, le interesaba la filosofía del lugar donde ellos comían. Ya. Y un, no tengo el estudio aquí a la mano, pero, eran entre un 80 y un 82%, decía, no me interesa. No me interesa qué es lo que creen esas personas. No me interesa que la comida sea buena. Claro. O que respondan a las expectativas de lo que yo voy a pagar. Claro. Y eso es bastante bueno para nosotros, porque en el fondo, la religión no marca ningún prejuicio. La gente va a comer y eso es lo que va a encontrar allí. Correcto. Y tampoco a la gente le preocupa mucho, no sé si, en algunos pueblos están los casinos los bomberos, que son como restaurantes abiertos para la comunidad. La gente puede ir a comer al casino los bomberos, pero nadie está pensando en que, ah, yo voy a comer un bombero, sino está yendo al restaurante. A comer. Correcto. A comer. Exacto. Entonces, aquí con nosotros lo mismo, nosotros funcionamos como un restaurante, cierto, normal, claro, qué sé yo, te digo, en el individual de mesa tenemos un mensaje cristiano. Correcto. En el trato que tenemos con la gente, tenemos un trato que debiera ser cortés y amable, como cristiano. Correcto. Tenemos un material de regalos y la gente lo requiere. Pero, le ponemos ahí en el individual de mesa, si tú quieres un regalo, solicítalo al visitarnos. Y nosotros le entregamos un libro que es un libro cristiano. Sin embargo, nosotros actuamos como un restaurante. Hay un garzón, hay un cocinero, hay una cuenta que hay que pagar, se le pide propina, así que la gente está dispuesta a entregarlo. Actuamos como un restaurante normal y eso quisimos siempre entregar. Lo mismo pasa en los talleres, cuando la gente va a un taller de cocina, lo que se le entrega es un taller de cocina. Hoy día, en el tipo de sociedad que nos toca vivir, la gente ya conoce, sabe, o espera que la engañen casi. Claro, está predispuesto. Todos quieren como tratar de engañarte a través de alguna cosa y la idea es ser lo más veraz nosotros, sobre todo como cristianos, que si tú le dices que va a vender comida, véndele comida. Si tú vas a entregarle un taller de una receta X, le entrega esa receta. Entonces, actuamos como un restaurante común, tenemos un root, para sus impuestos y todo lo que corresponde. Ahora vamos a hacer un impuesto interno, pagamos los impuestos correspondientes, estamos ubicados en un lugar de espacios de comida. Sí, sí, lo conozco, así que es bastante ahí buen acceso. Aunque en lo general, en el trato, algunos inmediatamente, de manera inmediata, no van a conocer cuál es el trasfondo nuestro, pero después con el tiempo los clientes que son habituales se van dando cuenta de quiénes somos y hay algunos que se interesan en las cosas religiosas y otros que van simplemente a comer y para nosotros se atiende a todos de la misma manera. Correcto, correcto. Es interesante porque además, bueno, algo que trato de transmitirle aquí a la gente cuando escuchan es que es súper importante cuando uno hace algo la honestidad, la identidad, no renunciar a eso porque en el fondo todos podemos hacer, todos podemos ir a un restaurante, todos podemos hacer páginas web, todos podemos hacer muchas cosas, pero somos también específicos, especiales, honestos, tenemos valores propios y eso es algo que tendría que estar impregnado siempre en los emprendimientos y por eso es que a mí me encanta mucho Infusion porque siento que efectivamente tiene ese equilibrio muy bien marcado y eso se lo digo yo, bueno, como feligreo, como participante de la iglesia, o sea, en el fondo, a veces una actividad podría parecer mucho más agresiva y es lo que uno hubiera esperado, no es cierto, en una primera etapa como una instancia, casi como si esto fuera una fachada como para que la gente viniera y fuera atendida como por una, aquí en realidad no nos importa la comida sino que lo que queremos es como darte un mensaje, claro que queremos darte un mensaje pero en realidad nosotros no creemos en esta separación de la vida, entre comillas, secular de la vida, nosotros somos cristianos, creyentes o adventistas en este caso, los 24 horas del día o todo el tiempo o es lo que se esperaría, no, yo creo que esa integridad es importante. Ahora, pasando así como a la parte de negocios como tal, ¿cómo lo están haciendo en el contexto hoy día? Porque sé que la cosa está un poquito más tranquila en Temuco ahora, pero ¿cómo lo están haciendo con la red de sanitaria? Igual hay limitaciones, no sé, si tienen abiertos o los delivery, ¿cómo funciona? Bueno, como desde el año pasado la cosa no ha sido fácil. Sí, el estallido social, ¿no? Vino el estallido social y tuvimos que cerrar varios días de tarde porque nosotros, por ejemplo, para que la gente sepa, Avenida Alemania es como un lugar donde se concentra todos los lugares de comida, está el mall y si uno quiere hacer alguna protesta, está pasando ahí porque además están todas las universidades más conocidas están allí en esa avenida, ¿cierto? Está la clínica alemana, está la universidad mayor, está la universidad, la UFRO, está la autónoma, están todos y el mall que ya conlleva a mucha gente. Entonces, tuvimos que cerrar ahí un poco algunos días en el estallido social por una cuestión de seguridad. Gracias a Dios nunca nos pasó nada. fueron súper respetuosos con nosotros, además, en ese sentido, hay mucha gente universitaria que nos visita, así que nos atendió bastante bien en esos días la gente. Pero, obviamente, al no tener todos los horarios completos, obviamente que bajamos un poquito. Terminó el estallido social y íbamos como avión, los talleres estaban full, en el verano residimos mucha gente, ya no estábamos siendo más conocidos, estábamos hace unos dos años y algo, tres años en Temuco y los que ya saben de emprendimiento sabrán que la maduración de un emprendimiento no es inmediato, sino que a veces hay que esperar unos añitos y dicen que hasta el cuarto año uno podría decir que de ahí y de adelante ya está está más maduro en el emprendimiento. Pero, entonces ya estábamos siendo más conocidos, la gente ya no solicitaba. Comenzamos con algunos, desde ya, después del estallido comenzamos también con las aplicaciones de reparto, en este caso como PedidoYa o Erick y otros más. Entonces, íbamos súper bien y vino esto así de un día para otro. De golpe no. Claro, y no y primero no nos complicó, pero uno siempre tiene como que la esperanza de que el negocio no es de uno. Claro que sí. Uno trabaja para el dueño del negocio, en este caso creemos que Dios es dueño y soberano de todo y que Él nos tendría que ayudar en ese momento. Claro. Pasamos una semana cerrado. Total. Total, porque no sabíamos cómo esto estaba, iba a funcionar. Claro, pero después como ya la gente comenzó a solicitar algunos productos de lo que nosotros hacemos, comida específicamente, panificación, decidimos abrir para retiro en el local, se terminó la cuarentena y decidimos abrir para retiro en el local y con delivery. Y obviamente digamos que cambiamos algunos productos también para hacerlos más apropiados para para el despacho. Claro, para poder enviarlo, digamos. Entonces, allí, como estamos también ubicados en un lugar como bien céntrico, la parte del Servicio de Salud nos visitó unas tres, cuatro veces. A ver si están cumpliendo con la norma. Siempre nos preocupa cuando alguien te visita al Ministerio de Salud porque son súper detallistas y está bien. Entonces, nos pidió hacer un protocolo de un protocolo de higienización y de trabajo para ser un local esencial para el momento del COVID. Y allí, sí, hay que tener algunas cositas extras, materiales de limpieza, hay que estudiar un poco porque se requiere hacer unas capacitaciones a todos los miembros, saber lo que significa el COVID, poner ciertas limitantes a los repartidores, o sea, hay que adecuarse a esta nueva forma de venta. Y gracias a Dios, de a poquito, retomamos, volvimos básicamente a través de las redes sociales y nosotros tenemos, yo tengo, por ejemplo, solamente en uno de los talleres que yo tengo de panadería, que es el taller que yo hago, tengo 160 personas en mi WhatsApp. Entonces, ya solamente a través de eso uno empieza a comunicar a la gente que estamos aquí, estamos funcionando, lo he visto haciendo talleres también ahí en Instagram. Y estamos tomando todos los resguardos necesarios por nosotros y por la gente para que le llegue bien la comida. Y a medida que esto abrimos, ha ido avanzando y hemos ido creciendo en ventas, partimos un día súper lento, y a medida que hayan ido pasando los días ya no hemos ido estableciendo. pero obviamente con mucho menos digamos ingresos de lo que era en los tiempos habituales. Exacto. Así que estamos viendo cómo avanzamos y todo eso. Ya, bueno, tremendo desafío. Sí, pues Infusion no solamente tiene que ver con el local ahí, nosotros también tenemos kioscos saludables en los colegios. Ya. que también se llaman kioscos infusios, Infusion Hub. Entonces, ahí tuvimos que parar completamente los kioscos que no están funcionando, claro. No están funcionando. Entonces, no pudimos parar y esa gente que trabajaba con nosotros tuvimos que aplicar, digamos, tomar la ley que el gobierno que es de suspensión laboral para no dejarlo desvalido a ellos y tratar de ver cómo vamos a avanzar en eso. Pero en lo general hasta aquí Dios nos ha ido acompañando y hemos ido creciendo un poquito en despacho en el despacho a las casas, en la entrega al local y el delivery a través de aplicación. Es fundamental igual para poder seguir haciendo lo demás también, o sea, al final entonces se tiene que financiar, ¿no? Claro. Cosa que a nosotros no nos gustaba tanto porque siempre nos gustaba más bien el trato con la gente, ¿no? El trato directo. Exacto. Que no hubiera un intermediario porque, pero en estos casos fue necesario estas aplicaciones que 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 han andado bastante bien. Correcto, correcto, ¿no? Y ha implicado, me imagino, bueno, yo sé que la gente que escucha y hay gente que quiere emprender, hay gente que está emprendiendo y sé que esto ha sido difícil, hay gente que está quedando sin trabajo, hay, seguramente los efectos como más duros de este, de esta pandemia los vamos a ver una vez que ya todo mitigue que es la parte no económica, ¿no? Y ahí, bueno, me pone contento saber qué han logrado al menos con la ayuda de Dios mantenerse y operando, porque no es menor cerrar todas estas fuentes de ingresos, los colegios, no poder atender en el local, nosotros hicimos igual algunos ajustes y, porque esto es una cadena, nosotros estamos, por ejemplo, nosotros arrendamos en el, correcto, y el arrendatario nuestro nos dijo, mira, yo sé que viene en tiempos difíciles, vamos a hacer un descuento de un 50% de la red, vamos a congelar unos meses y luego vamos a seguir con un 50% de la red, o sea, también ahí, yo creo que esto es como una cadena de favores, de entender que estamos en una situación más compleja. Todos tenemos que comprendernos y ayudarnos, ¿no? Y ayudarnos, claro, y nos ayudaron ellos, nosotros, de alguna forma ayudamos, estamos repartiendo muchas colaciones nosotros a personas que no pueden salir de sus casas, me toca a mí cuando puedo, cuando tengo disponibilidad de tiempo, salir a repartir a unas abuelitas que no pueden salir de su casa y también es una labor súper importante esa, porque esa gente necesita que alguien le lleve la comida porque no puede salir a comprar, porque se va a poner a riesgo, a la enfermedad, entonces es mejor que se quede de la casa. Y también la gente, no solo, no hablo por local, no, el lugar de emprendimiento que tenemos nosotros, pero si hay algunos que son de Quilpue o de donde te escuchan porque internet es muy grande, también hay un área que también ellos pueden ayudar que es apoyar a estos emprendimientos comprando, requiriéndolos, ¿cierto?, a través de los servicios que estos prestan, porque también entre todos nos ayudamos. Exactamente, o sea, efectivamente de esto tenemos que ir saliendo entre todos con la ayuda de Dios, apoyar, es algo que tenemos que hacer, si podemos distribuir a veces esa compra en distintas fuentes también va a ser bueno. Para cerrar, Pastor, y agradeciendo porque en realidad la experiencia de ustedes es increíble a nivel tanto de esta esencia, no siento que transmitan a la gente, pero también de la parte de negocio, porque aquí usted nos acaba de relatar la realidad pura de cómo están viviendo los emprendimientos toda esta situación del COVID. Para cerrar, ¿algún consejo puntual específico, concreto, si alguien que nos está escuchando y dice mira, me gustaría tener un emprendimiento, me gustaría o montar un restaurante, o me gustaría empezar algo, algún consejo específico que usted le pudiera dar como para poder vivir una experiencia como esta, digamos, y lograr, son dos años y medio, usted habla de cuatro años como para poder decir cómo estamos realmente, pero con un estallido social de por medio, con COVID de por medio y todo lo demás, entonces, ¿algún consejo específico que le pudiera a esas personas que a lo mejor nos están escuchando? Hay muchos, muchos que tengo porque a lo largo de esta experiencia corta, esto es lo que uno tiene que hacer. Primero, desde el plano cristiano, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en todos los esfuerzos y desafíos que sean correctos. Claro que sí. Si hay algún amigo que está pensando en emprender o hacer algún negocio o tiene un proyecto personal, pídele a Dios directamente ayuda y él siempre va a estar dispuesto a hacer la ayuda que uno necesita. Primero eso. Y en segundo lugar, el emprendimiento tiene que ver con mucho trabajo. Con mucho trabajo. O sea, las cosas no pasan solas. Uno tiene que trabajar. ¿Esos caminos cortos que la gente piensa que se hace rica porque emprende? No. No. El emprendimiento es lento y es trabajoso. Pero a los que están emprendiendo hay una fuerza que la tienen que les ayuda a enfrentar ese trabajo que hace que una persona tenga horas extra más allá de los horarios normales. Que se preocupe al detalle de lo que está haciendo, del trabajo que hace. Entonces, que trabaje mucho. Todo lo que el que trabaja le va bien. No hay no hay si no trabaja te va a ir mal. Exacto, no hay caminos cortos. Es lo que más trato de transmitirle aquí a la gente porque hay mucho como, no sé cómo decirlo, el emprendimiento de repente está rodeado de esta cosa media casi mágica como que la gente dice voy a ser mi propio jefe y como que voy a poner un negocio y me voy a ser rico y ya se imaginan con el Ferrari y está toda esta cosa y hay mucha gente que incluso hace negocio con esto digamos entusiasmando a la gente. Entonces, aquí tratamos de hablar de la realidad pura. Usted lo ha señalado. Hay personas que incluso están a lo mejor con una suspensión laboral. Usted han tenido que reinventarse y claro que sí, el trabajo duro siempre tiene que estar. Usted ha mezclado las dos cosas que yo trato de transmitir aquí que en el fondo es confianza, fe en que Dios nos va a ayudar y por supuesto el esfuerzo de nosotros es lo más importante. Dios va a bendecir el trabajo que uno haga, el trabajo duro como el que ustedes están haciendo en el Infusion. Yo le quiero agradecer profundamente porque yo sé que bueno, es tarde, nosotros hacemos este programa temprano yo lo voy a lanzar el miércoles pero nosotros grabamos no le voy a decir la verdad que es pero es tarde y yo sé que ha sido una jornada intensa y le agradezco que se haya dado este tiempo de poder tener este momento de conversación. Quiero agradecer también a la gente por escucharnos, gracias como siempre por visitar mi web, por estar ahí respondiendo, a la gente que me está escuchando en Chile, a la gente que me escucha en Spotify, en iTunes, en iVox, en YouTube, a los amigos de España, de México que me han estado escribiendo, muchas, muchas gracias, les mando un abrazo también a toda la gente aquí en Chile, tanto aquí en Quilpue como en las otras zonas, gracias realmente por estar ahí. un nuevo programa en este podcast que llamo Emprendedores Online donde ayudamos a los emprendedores a hacer negocios en internet. ¡Nos escuchamos! ¡Gracias!